buenos días amigos aquí mirad la playita disfrutando de un domingo costero verdad vaya mañana hemos cogido a tener la playa limpia como ha amanecido aquí en cantabria nos hemos venido de ruteo luísfer y yo ayer estuvo todo el mundo de carreras traveserina picón castro kilómetro vertical de fuente de carreras alrededor a tope y enhorabuena a todos todos los que habéis corrido que habéis disfrutado del monte este fin de semana luísfer se rajó ayer estoy echando a la banda también andaba un catarrín yo como no pude no pude subir tuve torneo de fútbol del peque y digo pues hoy hay que soltarlo por aquí la rodilla me duele un poco según inicio pero luego se me va pasando así que bueno pues puedo seguir a ir rotando a ver si esta semana me lo voy a mirar otra vez estuve esta semana del fisio es me lo voy a mirar otra vez y que me diga porque mirar estoy subiendo por piedras esto está pin empinado y nada no me duele incluso haciendo fuerza en la rodilla no me duele pero según salgo y según cambio por ejemplo si esto está empinado y aquí troto hay esos primeros troces me duele tengo unas lesiones más raras luísfer lo mismo está jodidísimo si lo vas echando para afuera poco a poco poco a poco por nada os voy a dejar con el reto voy a contar un poco el reto a la gente en 321 les meto el vídeo que tengo ya preparado para que vean el reto es un vídeo compartiendo imágenes oficiales de lo que es el reto no voy a decir nada me callo y les dejo a todos hablando que salgo con christopher en la tienda hablando del reto te vas a animar luísfer si puedo claro que sí pues de 321 dentro vídeo allá vamos 321 dentro vídeo y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues os voy a explicar un poquitín cómo va a ser lo de la ruta y qué es lo que queremos hacer. Vamos a resumirlo muy brevemente. El Camino Levanego es un sitio de peregrinación, como estábamos diciendo antes, donde está supuestamente el trozo de cruz de Cristo más grande del mundo. Que bueno, la historia, estas historias te las cuentan en el colegio cuando eres pequeño y etc, etc. No soy mucho de religión, pero bueno, básicamente es eso que un santo que en su época fue sacerdote o lo que sea, consiguió llevar de Jerusalén el trozo, creo que es la parte izquierda de la cruz de Cristo en la que lo llevó a su ciudad natal. Creo que era Astorga, creo que era el obispo de Astorga o algo así. Sí, perdonadme si me equivoco, porque ya sabes, aquí vamos sin guión. Creo que era el obispo de Astorga o algo así. Y cuando la época del asaltamiento musulmán la tuvieron que huir y subirla hasta Santo Toribio de Liébana, que el santo se llama así. El que era sacerdote es Santo Toribio de Astorga y subió allí y es Santo Toribio de Liébana. Pues allí se guardó el trozo de cruz de Cristo que se usó durante mucho, estamos hablando de miles de años, que se usaba pues para como moneda. Ese trozo de la cruz incluso lo usaban de moneda, en plan, no, pues es que he vendido estas tierras, te lo cambio por un trozo de la cruz de Jesucristo y tal. Y bueno, hasta que llegaron un momento, hostia, esto hay que pararlo, que nos quedamos sin ella y es un sitio que estaba empezando a la gente a peregrinar, a verlo, a ver sus propios ojos, el trozo de la cruz de Cristo. Entonces, en año levaniego abren la puerta del monasterio y mucha gente pues va a peregrinar, ¿no? Esto no coincide todos los años, como decíamos antes, es el 16 de abril. Santo Toribio, ¿no? Santo Toribio, pero tiene que coincidir en domingo, que si no me equivoco creo que es cada 5 años, otro año es cada 6, vuelve a ser cada 5 y luego como ya cae en bisiesto es cada 11 años. O sea, ahora hemos tenido la suerte de pasar de 5 a 6, creo que ha sido algo así. Y el siguiente, no sé si después de esto, no sé si hasta dentro de 11 años no vuelve a haber. De antes era una semana y ahora es un año. O sea, primero de domingo a domingo y ahora es todo el año, vamos a decir que coinciden todo el año jubilar. Y bueno, pues básicamente, reducidamente, lo que vamos a hacer va a ser este camino en modo trail. Pero no lo vamos a hacer de manera cualquiera, sino vamos a usar parte del camino levaniego y vamos a mezclar con el desafío Cantabria. Por eso lo vamos a llamar desafío levaniego. Y vamos a ir por tramos del antiguo camino levaniego, el medieval. El primero que se usó para peregrinar, ya que por las condiciones hay algunos tramos un poco más técnicos y para adecuarla para todo el mundo, se han hecho como vías, caminos un poco más accesibles para la gente. Pero nosotros no, vamos a intentarlo por los caminos más originales, además mezclando con nuestro propio camino, haciéndolo un poco más trail. Va a ser un poco más bonito porque va a ser un poco modo trail y normalmente la gente lo hace en 3-4 días, ¿puede ser? Lo que es la página web lo recomiendan en 3 días. En 3 días. Entonces nosotros lo vamos a hacer corriendo en 2. Para disfrutar un poquillo también de lo que es el rollo albergue y estar juntos ahí un poco. Ya sé que el reto guapo sería haberlo hecho del tirón. A mí me gusta más en 2. Pero todavía no estoy para hacer esa cantidad enorme de kilómetros, ya que ya solo a dividirlo en 2 etapas, nos vamos a meter una etapa 36-37 kilómetros, otra 30 y pico. Al final estamos metiendo casi 2 maratones en 2 días seguidos y para mí principalmente es un reto. Seguramente mucha gente lo esté viendo ahora y diga, vaya, no es un reto. Bueno, para mí sí, para mí creerme que sí, es un reto para mí importante. Y muy bonito, va a estar de puta mano, lo vamos a pasar muy bien. Va a estar muy guapo, vamos a hacer un vídeo largo, vídeo dividido en 2 del primer día y del segundo día, ya que vamos a grabar cosas guapas. Vamos un pila de gente, que va a molar mucho. Somos un grupillo bueno. No os voy a desvelar todavía a quiénes vamos, pero vamos unos cuantos. Va a molar mucho lo que es el camino, ¿no? Como se suele decir, la aventura. Los días que vamos a pasar por ahí, ya os digo, mezclando esos dos caminos, mirad, si queréis os dejo alguna imagen de lo que va a ser esa segunda primera parte, o sea, durante el primer día, que ya grabamos ahí con Baraja cuando estemos en el desafío. Vais a ver los collados, un poco todo lo que vamos a ver en la primera parte. Espectacular, ¿eh? Toda la zona de aquí del collado de Arria, brutal, es que brutal, me parece. Vamos, lo sigo diciendo, no me voy a cansar de decirlo. Bueno, pues ahora nos queda una bajaduca guapa, ¿eh? ¿Qué te parece la bajaduca que nos queda ahora? Joder, ya era hora, ¿eh? No tenemos más que subir, dice Luisí. Y eso que me lleva con el gancho. Pero yo estoy disfrutando como un enano, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Antes me he notado un poco como cansado, acalambrado y tal, pero la verdad que he ido comiendo, no sé qué. He pasado ahí mi barrera, mi frontera psicológica. Y la verdad que estoy disfrutando como los indios. Ha caído un cruce. Bueno, ya viene por aquí Luis. Vamos a esperarlo un poco. A ver, Luisín. ¿Para dónde seguimos bajando? Hay por aquí como baja, marcas. ¿Por aquí? Vale, voy. ¡Yepa, Luis! Guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Yo he estado guapísimo. ¿Y qué decías tú? Que mejor en dos, ¿no? Yo creo que es mejor en dos etapas porque por el hecho de pasar, joder, el grupo a la noche juntos, pues habla con un compañero nuestro. Convivencia. ¿Sabes? Un poco, sí. El ambiente de... La verdad que haberlo hecho del tirón como reto deportivo está muy guapo. Sí. Pero realmente como unión de club y de grupo y de los que vamos a ir, creo que puede molar mucho el pasar una noche allí en un albergue que ya hemos reservado. Ya os explicaré porque esto es un poco la pequeña introducción de lo que vamos a hacer porque tiene todo su sentido. Tenemos que recoger este lunes unas accedenciales en las que vamos a ir sellando por los refugios que vamos pasando o albergues que vamos pasando. Habrá que sellarnos hasta llegar allí a la Puerta del Perdón y que nos den la levaniega, ¿se llama? Sí, la levaniega. Que es como un poco el acreditar que lo has hecho, ¿no? Sí, como el Camino Santiago que también te lo dan. Lo que pasa es que aquí sí que es verdad que como no es tan grande te lo dan al momento. Sí, sí. Está muy bien eso. Está guapo eso, está guapo. Entonces yo creo que puede molar mucho. Sí que es cierto que habrá gente del club que solo pueda venir unas dos etapas. Al final lo vamos a hacer en sábado y domingo. Y habrá gente que solo pueda el sábado acompañar la etapa del sábado y habrá gente que solo pueda acompañar la etapa del domingo. Pero vamos a hacer una cantidad guapa, ¿eh? ¿Cuántos somos de número? El núcleo somos ocho. Ocho. Ocho que vamos a estar entero. Entero, o sea... A lo mejor gente que se vendrá de... Ojito, ¿eh? Se viene vidiazo. Ocho personas haciendo el desafío levaniego. No Camino levaniego. Desafío levaniego. Y una vez hecho, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver cómo me encuentro. Pero yo ya estoy pensando en... Hay que hacerle un día entero. Hay que hacerle del tirón. Vale, este va a ser la toma de contacto, conocerlo y demás. Pero creo que habría que entrenar mucho. De hecho, mi entrenador MM no me dejó hacerle. Porque Christopher me dijo, vamos a hacerle en dos y tal, vamos a hacerle en tal. Y dije yo, hay que hacerle entero. Pues Barajal que me calentó un poco, ¿eh? Hay que hacerle entero, hay que hacerlo entero. Y yo, venga, que lo hago entero. Que me caliento, que lo hago entero. Y me dijo Mario, pero tú estás loco. O sea, ¿cuándo vas tú haciendo ahora casi 80 kilómetros tú solo por ahí? O sea... Te tienes que comprometer antes de que acabe el año jubilar, hay que hacerle entero. Hostia. El año jubilar acaba en... Marzo, ¿no? En marzo del año que viene. Ostras. Joder. Pongo un número de likes o algo y... 200 likes este vídeo o lo hacemos en el vídeo del año lebanigo. Venga, en el vídeo de año. Porque no sabemos ni siquiera si voy a acabar ese reto o la aventura, ¿eh? Esa es otra, que hay que hacer una necroporra. A ver, de los 8, ¿cuántos acabamos? Uf, porque al final es que hay que hacer casi dos maratones por... Es una maratón por día. Que no sé los kilómetros que van a salir, ya os digo. Porque el camino oficial son 60 y pico, ¿no? 70 y... ¿Qué digo 60 y pico? 70 y algo. No sé cuántos son 70 y... Que nos quitaremos parte de asfalto para hacer monte. Claro, entonces nosotros vamos a ir por monte. Son 70 y pico kilómetros. Tampoco sé lo que nos van a salir porque no tenemos un track completo de la ruta que vamos a hacer. Ya que vamos a dividirla, ya os digo. Va a ser un tramo por monte. Luego vamos a coger camino... O sea, desafío Cantabria. Tramo desafío Cantabria. Luego vamos a enlazar con el antiguo. Que no hay track del antiguo. Y vamos a ir con una persona que controla mucho del camino levaniego. Y nos va a hablar de ello, ¿eh? Él seguramente tenga más datos. Yo aquí me he estado jugando triples. Más o menos de lo que sé, de lo que me acuerdo del colegio, etc, etc. Pero nos la vamos a jugar... Bueno, nos la vamos a jugar, no. Vamos a ir con una persona que controla más de... Tenemos guía de lujo. Tenemos guía que nos va a enseñar lo que es el camino antiguo, el medieval, el original, por así decirlo. Y además, pues nos hablará un poco, pues eso, de él. Sí, sí. Va a molar, va a molar, Christopher. Va a molar, va a molar, va a molar. No sabemos ni cuánto sale ni nos importa. Vamos a la aventura. Eso, a la aventura. Luego ya quedará un track. Y el track hecho, hay que hacerle el tiro. El que el track quede hecho, nos lo hacemos del tiro. Porque va a haber algunos cruces al no estar señalizado o marcado para este año levaniego. Que lo guapo es que hay muchos albertenes abiertos. Va a haber... Hay ambientillo, ¿eh? Hay... Bueno, yo ya veo en la tienda gente que viene de Valencia. Es que justo el otro día he tenido unos chicos de Valencia que venían a hacer el camino levaniego. Tengo gente también del camino de Santiago, pero cada vez tengo más gente que va a hacer el camino levaniego. Y gente por aquí que se prepara para hacerlo. Hay que aprovechar que es el año jubilar levaniego y abren la puerta del perdón. Y es algo que igual luego no tenemos la oportunidad otra vez de hacerlo. Tienes la oportunidad de hacer el camino levaniego, pero no de completar. Completarle 100%, porque si no entras por la puerta del perdón, no está completado 100%. Exacto. Y entonces faltaría y le completas al 98%. Seguirás con tus pecados. Seguirás con tus pecados, amigo. Así que nada, vamos a seguir con el fin de semana un poco explicado de lo que va a ser el reto, de lo que se viene dentro de nada. Dentro de nada. Y darle duro. Hay que seguir entrenando. Hay que seguir entrenando. El gato dice que tic-tac. El gato dice que tic-tac. Vamos a darle. ¡Vamos! ¿Qué os ha parecido el reto? Está guapo, ¿eh? ¿Y esto qué os parece? ¿Estamos en el Caribe o qué, Luis? Esto es mejor que el Caribe. ¿Eh? No, mejor temperatura, el agua... ¡Qué maravilla! Y correr por todos estos gozucas, ¿eh? Si no fuese porque me dolió la puta rodilla... Madre mía, esto es una maravilla venir por aquí. ¡Una maravilla, Luisfer! ¡Ya te digo! ¡Agua, Catabria! Son todos... ¡Agua, Catabria! Ahí estamos, mira. Ahí estamos, arriba. Mira esto, mira, mira. ¡Uh! ¡Uh! Voy con dos manos. ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Luisfer! ¡Vamos, ay! ¡Qué estorbida! ¡Mira, mira! ¡Que mañana viene lo duro! Mañana por fin es lunes. ¡Vamos! Mirad qué bonito está, ¿eh? Los caminucos de aquí de la costa. ¡Wow! ¡Espectáculo! Cuando venga ese Cantabria, estas vacaciones es lo que se espera. ¡Mirad, mirad! ¡Qué bonito! ¡Tenemos de todo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo esto, ¿no, Luisfer? ¡Maravilla, tú! ¡Oh! Mira cómo va bajando el agua por ahí. ¡A salitre huele, eh! ¡Huele a mar! ¡Pura y dura! ¡Tengo que arrepio chaco aquí de piedra! ¡Moder mío! ¡Vamos, Luisfer Cupirica! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué calento nos hemos pegado, Luisfer! ¡Pero qué bien viene! ¡Hemos subido todo corriendo, eh! ¡Hemos subido todo corriendo, eh! ¡Hemos subido todo corriendo desde abajo! ¡Para echar todo para afuera! ¿Veis la carretera general? Yo creo que es algo que se puede apreciar, ¿no? ¡Hemos subido todo, todo al trote, todo corriendo! ¡Oh, chaval, me arden las piernas, eh! ¡Uh! ¿Cómo se nota? Que no me duele la rodilla subiendo, eh, punteando. Me duele ahora cuando bajemos. ¡Eh, es que además es un terreno muy bueno de trotarlo! ¡Calentonazo! Y para acabarlo mejor aquí, eh, para acabarlo mejor del día. ¡Ámbar! ¡Ámbar, ámbar cosas! ¿Eh, cerveza de Zaragoza, lo sabías? ¡Mira, oye! Cuando yo era de Zaragoza se tomaba mucho ahí. No sabe mal. Estaba muy rica, está rica. Está fresquita. Pues cuando yo vivía en Zaragoza se tomaba bastante allí. Pues nada, va siendo hora de cerrar ya el vídeo. Ya he estado viendo la gente, el reto, la aventura, por donde hemos corrido. He grabado poco hoy con Wilfer, eh. He grabado poquito porque la verdad que hemos sido muy tranquilos. Hemos hecho, ¿qué? Dos horas, dos horas clavadas. Dos horas, por ahí, sí. Dos horas clavaditas y, bueno, pues andar un poco por tal. Lástima de mis rodillas. Esta semana creo que me va a tocar parar, vermelo bien. La cosa es que cuando calienta se para. Pero como hemos ido parando, me ha ido como doliendo. Así que es una cosa rara. Es una cosa rara. Me permite correr, luego me duele, luego sí, luego no. Es una cosa muy rara, así que volveré al fisio esta semana. Voy a intentar parar porque tenemos un pedazo reto impresionante. Wilfer, tienes que animarte. Vamos a ver. No está metido. Mira que dijo antes Christopher que hay un núcleo de ocho personas. Wilfer no está metido en ese núcleo. Ni siquiera de un día a de otro. Somos unos cuantos, pero hay que convencer a Wilfer que venga. Vamos a intentar. Hay que intentar venir, hay que intentar venir, que mola mucho el reto. A ver qué es lo que nos viene y depende de lo que nos venga. Porque andas todavía con las copas y todo esto de Cantabria. Sí, ando un poquitín ahí con las carrerinas y tal. Había una pendiente ahora, ¿no? Sí, estaba la de Escalante, pero... La de Escalante, que era a principios de meses. Yo creo que era para el fin de semana que viene, lo habían puesto. Ah, sí, 10-11. Sí, sí, que tengo yo lo de los conciertos que voy con Raúl Ete. El concierto es el 10, pues sería el 11. Yo creo que sí. Sería el 11. Ah, pues mira, habría que mirarlo eso. Lo he estado mirando las redes sociales y no he visto ningún sitio de... No sé nada. Que pongan nada de hacerla ya o... Bueno, pero si no hay que animarse. Hay que entrenar, hay que animarse. Yo voy a intentar tener la rodilla al 100%. De momento, como lo tengo ahora, podría hacerlo. Porque esto al final duele los primeros 10-15 minutos, luego calienta. Lo que pasa es que hoy como hemos ido parando, arrancando, me ha dolido más de la cuenta la rodilla. Ya, bueno, claro. Entonces esta semana, a ver... Sube y baja mucha piedra y tal. Sí. De todas formas, esta semana dan agua, ¿eh? Quería salir con la bici, pero dan agua. Bueno, oye, alguna estampa habrá. Algo habrá, algo habrá. Y para eso me ha apuntado al gimnasio también. Luis, pero que tal vez estoy en gimnasio. Estoy a tope. Abanico de cosas. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadnos un like, compartid, suscribirse, todas las cosas. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, amigos. A choca, a ver, choca, choca.